Mi nombre es Cristian y soy ingeniero civil, estudio aquí en la Universidad de Alicante. En estos momentos estoy ayudando a mis padres en el negocio familiar, que es de comidas para llevar, y gracias a este máster uno de los compañeros me ha dado la oportunidad de trabajar con él y estoy ayudando a uno de mis compañeros en un proyecto que ha salido adelante, un tema inmobiliario, empezaba por ahí, quieren sacar adelante a ver si se crea una inmobiliaria y estoy por ahí con él echándole una mano. La decisión de meterme en este máster fue por romper un poco, salí un poco descontento con la carrera. Conta mucha formación teórica, muy técnica, pero no nos meten lo que es trabajar por una empresa, porque al final nosotros no trabajamos en una empresa, no nos dan formación práctica. Sí, totalmente, claro, me ha abierto un trabajo que yo no podría haber accedido a ese trabajo si no hubiera estado aquí, entonces me ha cambiado totalmente. Pienso que veo las cosas de una manera diferente, estoy más seguro de mí mismo. Aquí es como estoy descubriendo otro lado, más humano, se hace mucho hincapié en el recurso humano, es en tratar a las personas, cada persona es especial, es diferente, hay como tratarla, como... Allí estuvimos viendo cómo funciona lo que es una empresa tan grande como Microsoft, es decir, cómo la gente aporta sus ideas y ellos si las ven interesantes, apuestan por ellos y les dan una facilidad de sitio en el que mostrarse, apoyo para desarrollar los proyectos que tienen, me pareció muy interesante. Me quedo mucho con los networking que hemos hecho, llegan y te explican, pues mira, es que nosotros hacemos... entonces los networking me parecen muy, muy... Es una forma diferente de la clase que nunca había vivido y me han parecido muy interesantes. Con bloques de una hora, con personas totalmente diferentes, pienso que optimizas mucho más, te concentras y estás el 100% con esa persona, porque en una clase que es una de estas aquí, es la zona de confort, te sientas aquí, te explicas y quieres... En el otro es como que es más cercano, entonces te explicas, mira, yo hago esto, ¿qué opinas? ¿Qué tal? Y está contigo, es... Yo tengo un par de compañeros que son uno de arquitecto técnico y el otro es ingeniero industrial y me han preguntado, se han estado informando y me han dicho, oye, tú que estás haciendo este máster, ¿qué nos aconsejas? Es que hace poco me hicieron esa pregunta. Yo les dije que he salido muy contento, que estoy... Me ha parecido una formación muy buena y que se lo recomendaba por eso, porque les va a ampliar y lo van a poder aplicar en su vida diaria, lo van a poder aplicar, es decir, uno tiene un taller de aparatos, si no, por un lado o por otro va a poder aplicar cosas, de las cosas que se imparten aquí.